El cambio está cercano ya, tú lo puedes sentir Tan solo tienes que escuchar la voz dentro de ti Los viejos muros ya cayeron, no levantemos más Hay tanto bueno por hacer, hay tantos puentes que prender El mundo entero está cantando una misma canción Su melodía es el latido de nuestro corazón El mundo entero está cantando una misma canción Tal vez también puedas sentirla y unirte a nuestra voz Sé que explodo con todo si voy a tu lado y juntos vamos a crecer Que no hay muro que hoy no se pare si el mundo se une y empiezo a creer Ey, no somos los mismos que da tanto por descubrir Ey, somos el futuro que nos queda por escribir Yo, con la mente, junta los continentes, pero siente que todos somos diferentes Y sin usar puente, vamos a unir las naciones existentes Quiero alejarme de la senda que ayer ya recorrí Quiero explorar nuevos caminos que lleven hacia ti Cuando te miro puedo ver una parte de mí Las mismas ganas de vivir una ilusión que compartir El mundo entero está cantando una misma canción Su melodía es el latido de nuestro corazón El mundo entero está cantando una misma canción Tal vez también puedas sentirla y unirte a nuestra voz El mundo entero está cantando una misma canción Su melodía es el latido de nuestro corazón Su melodía es el latido de nuestro corazón El mundo entero está cantando una misma canción Tal vez también puedas sentirla y unirte a nuestra voz Hemos llegado casi a la civilización Dejamos las piedras, empezamos el asfalto Hay que hacer otra ruta Hemos hecho el final largo, no como los mochos que han hecho el final corto El presi ha hecho un atajo, que se oiga bien El cambio está cercano ya, tú lo puedes sentir Tan solo tienes que escuchar la voz dentro de ti Los viejos muros ya cayeron, no levantemos más Hay tanto bueno por hacer, hay tantos puentes que prender El mundo entero está cantando